Emilia Prieto Tugores Emilia Prieto Tugores nació en San José en 1902, pero se crió entre campesinos en una finca en Guararí de Heredia. Fue pintora, escritora, maestra, feminista, investigadora y compositora. Y es una de las primeras mujeres que ejerció el humor gráfico en Costa Rica. Recurrió a la caricatura en grabado, algo nunca antes visto a inicios del siglo XX. Su chispa mordaz está encendida por la irreverencia. Exhibió sus pinturas en el Teatro Nacional, aunque su obra no siempre fue bien recibida. Además, estudió la decoración de las carretas y descubrió su gran valor artístico. En 1935 organizó la Exposición de Artes Decorativas de Carretas en el Teatro Nacional, y el primer desfile de estas por el Paseo Colón. La cultura popular fue uno de sus temas favoritos, y el teatro no fue ajeno a su interés. Y es que para mantenerse vivo, el Teatro Nacional también necesita de la sabiduría popular. Antiguos conocimientos y destrezas que hoy casi han desaparecido, como el manejo de la tramoya de madera, la conservación de los estucos, el arte de la cantería, son más de 6.000 metros cuadrados de construcción, en siete distintos niveles. Aunque cada rincón tiene su propia necesidad, su corazón siempre está latiendo, porque algunos se encargan de mantenerlo brillante. Con su talento fuera de serie, Emilia Prieto también revitalizó la cultura costarricense. Esta maravillosa artista falleció a los 84 años, y además de sus pinturas, grabados, canciones y poemas, también nos dejó otra herencia. Jamás perdió su sentido del humor.